Y ahora veamos una cita que por fin se dio la de Sá con Naidín. Mi cita con Naidín, a pesar de que llegué un poquito tarde, no la dejé plantada como la vez pasada. En el primero me sentí enojada, me sentí triste, pero pues ahorita fue diferente, me sentí en confianza. A pesar de que llegué un poquito tarde, me trajo un regalito que me agradó. Se ve que no me conoce muy bien. Le traje dulces porque yo siento que a pesar de que llegó tarde y de que me dejó plantada la vez pasada, pues yo la verdad lo quiero. Me gusta su sonrisa, tiene una sonrisa muy bonita y es atenta, es una niña atenta. Pues me voy a mi casa feliz, contenta de haberlo conocido y pues con las ganas de tener otra cita con él. O sea, qué bueno que te diste la oportunidad de reivindicarte después de que la dejaste plantada porque estabas enfermo. Por eso están en esta cita. Y bueno, Naidín se ve muy emocionada, pero tú. Pues me comentó muchas cosas que, no sé, me sacaron un poco de onda. Veo que realmente no seríamos una buena pareja, pero seríamos buenos amigos porque yo sí, conservo mis amistades. Yo sí, yo sí. Ya lo veré, ya lo veré. Después les voy a hacer una prueba. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! ¿Con qué emoción cantan ustedes el bateado, muchachos? Más emocionados deberían de estar cuando cantan el Tenemos una cita, tenemos pareja. Hoy es el día de Rosa. Hoy es el día de Rosa. Entonces, por eso vayan emocionados. Ah, mira, por eso. Pues bueno, yo no estoy tan emocionado, pero ni modo, tenemos bateado. ¡Vámonos! Ahí está. Zack sigue con nosotros buscando el amor. Cantante. ¿Qué más? Solteros, sin hijos. Muy bien, Zack. Con este ritmo. ¡21 años! ¡21 años! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!